Tus ojos verdes no conservan su color En mi cabeza nunca suena igual tú Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Es con tus besos y encuentro sus Pienso en tu risa, en tu sarca y vuelvo Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Porque aunque no puedo verte Me ha nunca acudido a la suerte Pero ya gasté toda mi suerte, mi suerte No sé encontrar de ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparé a la suerte Yo ya gasté toda mi suerte, mi suerte No sé encontrar de ti